¿Cuál es el propósito? El propósito es que se genere a partir de una empatía entre los niños y entre lo que nosotros estamos estudiando como danza dentro de la unidad y por eso también es importante que los padres de familia entiendan el valor y la importancia que tiene cualquier movimiento cultural y artístico en la formación de los niños. Lo que hicimos como gobierno autónomo municipal de La Paz junto a la UUSA se van a dar las actividades, esperamos hasta su casa también para cuando quieran venir, cuando quieran hacer algo, estar con los chicos, seguirles enseñando a través de la danza y del arte, educación para la vida que se les logra. La educación para la vida que se les logra. Muchos dicen, no, ¿para qué vas a bailar? Tiertes tu tiempo. Y esto lo que nosotros hacemos no es perder tiempo, sino tratamos de transmitir y tratamos de ser buenos bailarines, no ser bailarines de un montón más. Los bailarines, bueno, se forman físicamente, se forman intelectualmente porque tienen que saber lo que te indica también. Y esto es lo que ellos han hecho, están aprendiendo y para mí, no me olviden que mis alumnos estén aprendiendo y enseñando. Gracias por la invitación. Muchas gracias también a ustedes, papás. Espero que no sea la primera vez que nos estamos encontrando. Gracias por ver el video.